Ya, grabando desde ya, ahora mismo, let's go Vale, tengo... bueno, 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 textura... hostia puta, ¿no? ¿Dónde están las gente, tío? Bueno, pequeñito, pequeñito es un poco, es grandecillo Vale, me tengo que cambiar un momentito los ajustes del mando, tío Eh... mierda Invertir... sí, invertidos Vale, ahora sí Vale, madre mía Sí, sí, hace mucho, mucho tiempo Bueno, 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 me están reventando, tú Vale, me tengo que quitar la vibración del mando ¿Dónde está la gente, tío? Tomamos bravo Atención, helicóptero de ataque enemigo encima Helicóptero de ataque, tú Bueno, ¿me lo acabo de cargar? Ah, no Buah, tío, madre mía A ver, me tengo que quitar la sensibilidad, tío, también, tío No me... la vibración, perdón Me están sacando un helicóptero A este mapa no me lo conozco, para nada Me van a sacar helicóptero, los cabrones Veo... noto un poquito el juego un poco ortopédico, tío No sé por qué, pero... Lo noto, tío Vaya cegadora, me acabo de comer Vale Hostia, tío, vaya reventada, ¿eh? Vale, vale Vale, me cargo a ese Victoria Bueno, pues nada Pues listo, ya estaría 200 a 109 Un mapa... Bueno, de momento poco hemos visto, la verdad Pero no está mal No... No está nada mal, la verdad, el mapa A ver, me tengo que acostumbrar un poco a la jugabilidad del juego Porque es que... Se cambia muchísimo De estar jugando... Hostia, ¿por qué no tengo puesto el foco, tío? Se me ve bien, pero así se me verá mejor, ¿no? Pienso yo Lo que pasa es que me paso, tío Vale Vale, así está bien Vale, le quitamos un poquito de brillo a esto Vale, lo dicho, que... Me tengo que acostumbrar a la jugabilidad de esto, tío Porque, bueno, pues... Les digo que hace... Desde la beta Que no juego a este juego Y aparte de la jugabilidad Comparada con otros Call of Duty Es súper distinta, ¿sabes? No se parece tanto a Modern Warfare, por ejemplo Yo lo probé ayer Y no tiene que ver nada con otros Cots Sobre todo por la jugabilidad es muy diferente Sí, sí, totalmente Este juego es muy, muy diferente El cual... Bueno, dentro que cabe Mal no está, ¿sabes? No me disgusta la jugabilidad Lo que no me gusta de este juego Y lo dije Y lo dije Fue el tema de lo... Del tema del... Del skill beige, ¿vale? Hay skill beige Mira, gente Madre mía Gente de prestigio Todo está en frente a yo Madre mía ¿Cómo estamos, gente? ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo estáis? Creo que estéis muy bien Muy, muy, muy bien La verdad Creo que estéis magníficos Que ya estamos a viernes Por cierto, viernes Estoy de vacaciones Eso está súper guay La verdad Así que, bueno Pues estaré de vacaciones Y, bueno Pues le daremos caña A los directos, obviamente Vale Vamos a apagar el portátil ya Y, bueno Vamos a ver Vamos a ver otra vez La partida esta Un duelo por equipo Me tengo que hacer un poquito Es viernes Y el cuerpo lo sabe Totalmente, ¿eh? El cuerpo lo sabe Pero, fíjate Un viernes estoy aquí en casa Debería estar por ahí Pero como no se puede salir Y a las 10 de la noche Es el toque de queda ¿Cómo se llama esa canción? ¿Esa canción a la cual te refieres? Eso es un putadón Te pones entre 27 Y ya estás más alto Y yo nivel 20 Nada más que te quedas loco Sí, sí Totalmente ¿Qué canción te refieres, Santiago? ¿A qué canción? La que estaba sonando La que estaba sonando ¿La que estaba sonando? Ah, la que estaba escuchando antes Era la de Daddy Yankee De Problemas La nueva que ha sacado Está muy buena Está muy buena La verdad Muy buena Está muy buena la canción Estaba chula Estaba chula Vale, venga Pues Laos Sudeste asiático Me gusta mucho el tema este De los mapitas y tal De la zona de Vietnam Y todo ese rollo Me gusta mucho ese Ese enfoque No, no La de electrónica La de electrónica Ah, sí Es del juego Coño Es del juego Sí, sí, sí ¿Qué le he dicho? Me gusta ese rollito de Estilo así Mira que acabo de ver a uno Vale La jugabilidad Buah, chaval Vaya francazo Me acabo de llevar La jugabilidad del juego La movilidad Y todo ese rollo Mal no va del todo No va mal Ahí tienes a uno, creo Vale Que retos eso tiene Esta puta arma ¿Sabes? Guau Lo deja súper tocado Tío ¿Qué tal? Luis Miguel Bienvenido ¿Cómo estás? Buenas noches Lanzo una de fragmentación Cago de ver a uno ahí Cago de ver a uno Con la espalda Tío De verdad Bueno A ver Momentos camperos Lo que sí Vienen siendo camperos No me estoy encontrando Lanzo granada Que la verdad Que es un punto a favor Tío Otra vez por la puta Vale Vale Me tengo que subir La sensibilidad Tío Por cierto Vale Así creo que está bien ¿Por aquí puedo subir? Sí Hostia tío De verdad Qué puta mala suerte Tío De verdad Puñeta Tiene que haber gente Seguro Vale Pues sí están campeando Un poco La verdad Para que no nos vamos a engañar Para que no nos vamos a engañar Están campeando un poquillo Pero bueno Joder tío La mejor arma es el AK Ya sé Sé que es el AK 74 Porque lo he visto Por competitivo Y tal Pero vamos La peña No vea El Napal Ahora vente aquí Joder Chaval De verdad Tío Estás todo el rato Campeando Tío Madre mía De mi vida Bueno Si tú lo dices Entre que no te llevo Fantasma Y Entre que este arma Se mueve más que el demonio Muchas Subeteo tío Madre mía tío Anda que invitas No te he visto conectado Tío Este arma se mueve Demasiado tío Vamos La XM Esta se mueve Más que el demonio ¿Sabes? Tomado por el culo Ya me Posible baja Posible no Me ha dado la baja Yo de puta Vale Han aparecido Me han aparecido Por la espalda Tío Los colegas No creo que venga A aparecerme por ahí Sí Sí me va a aparecerme por ahí Muy bien Vamos Lo he dejado Súper Súper tocaos ¿Sabes? Lo he dejado Vamos Creo que una bala Si no me equivoco Pero bueno Si gustó Lo decís Han tirado VV aliado Necesito Una Que lleve Que lleve Asesino Tío Sin asesino Me es imposible Tío Posible Tío Quita de protección Lo que me tengo que poner Es asesino ¿Qué coño? Sin asesino No voy a ningún lado Tío La verdad No ¿En serio No he entrado dentro? La piña Tío Hostia puta Que falso Pero ¿por qué la gente campea tanto? Pero ¿por qué la gente campea tanto? Tío El timbre te va a ayudar muchísimo ¿Sí o qué tío? Que es como Mira me sacan un go Operador solicita un avión espía Vale Tira la piña para allá Oye Por la MP5 va muy bien ¿Eh? Que es que te diga No Que fake chaval Que fake Y le dan la cabeza al pavo Y le dan la cabeza Va por culo Tío ¿En serio? Puto cerdo Madre de vida Campeando ahí Cuidado Ah no Me he sacado el UV No me he sacado realmente el UV Hijo de puta Como se ha dado la vuelta Es que tiene la mierda El asesino Tío Yo lo digo ya Menos más Que me queda poco Para sacarme el asesino Porque vamos Aquí hay uno Próximamente Todo cuando está Contra el piso Te tiene con la vida misma Sí, sí, sí Sé cómo funciona el tema De la eringuilla y tal Está arriba Él nota Ahora han tirado UV Toda esa mierda No lo he visto Tío ¿Dónde está? Por Dios Eso es la materia oscura Del juego Tío Del multijugador Madre mía Cuánto ha quedado Tío 11-23 11-23 Y he quedado Tercero de la partida Vamos Es que yo no lo entiendo 32-9 Yo no lo entiendo La gente un poquito campera Qué quiero que diga Pero Oye El AKS El AKS normal Que todo en competitivo Todo el rato Lo están cogiendo ¿Sabes? Es que es súper normal Que todo el mundo juegue Con el AK-74 Tío En el competitivo Todo el mundo A ver si te va muy bien La verdad Con alguna puñada Para que no se te mueva mucho El disparar Vale Lo dicho Necesito el asesino Obligatoriamente Tío Sin asesino No asesino No party Tío La verdad ¿Para qué voy a engañar? Es que lo necesito urgentemente Freno de boca LED Y cañón ampliado Bueno Vale Esto fuera La verdad Que tengo por aquí Crear clase Todavía me va a salir esto Tío Que ya me he enterado Armero Tengo bocacha Esto le va bien Dentro de lo que cabe Potencia de fuego No le voy a poner mira Porque no le merece No merece la pena Una mira Tío Mejora de campo ¿Qué tengo por aquí De mejora de campo? Sistema trophy Viene muy bien Esto está muy bien El sistema trophy Mola Vale De la XM Esta La mira Y ninguno más ¿Y qué armas tengo tío? Uh La AK-74 Es buena Ahora 74U A nivel 19 Ojo Hombre Pero bueno Es de 2 horas Que raro verte ¿Qué tal Juli? ¿Cómo estás? Tío Porque es viernes Compi Es viernes Es viernes Tío No estoy tan cansado No estoy tan cansado Y por eso estoy en directo Básicamente Vale Bueno pues Lo dicho Necesito Eso Asesino Venga Vamos a subir de nivel rápido Vale Me voy a salir Después de esta partida Me voy a salir de aquí Y voy a buscar El Nackertown A ver cómo se juega Nackertown Que por lo que estoy viendo Se juega bastante bien Y bastante guay Vamos a jugar con la X Esta tío Porque dentro que cabe Me gusta este arma Aunque no Vamos a jugar mejor Con la MP5 Que coños Vale Y bueno Por cierto Juli Estoy de vacaciones Hoy ha sido Bueno Hoy no ha sido Sino Hoy ha empezado Mis vacaciones Yes Yes we can Si señor Muy bien Coño Es una serpiente Muerta Se nota el viernes Totalmente Se nota Se nota La verdad es que si Por dios ¿Cuánto tiempo te dieron De vacaciones? Una semanita solamente Una semanita Una semanita Llevo sin vacaciones Desde julio Desde el año pasado ¿Sabes? Y que bueno Una semanita no está mal No está mal No está mal Lanzo una granada De fragmentación Yo iba a pagar el compi Oh está por aquí Buah tío De verdad que Ángela Merkel Se llama el nota tío Me cago en tu hueso De verdad Como no hubieron muerto Oh es que Oye La turidora tío ¿Qué dices? ¿Qué dices hermano? Tío Una turidora ¿Te he tirado? Oye Me mola Me mola Esta parte Esa se me van a joder Bien Ya verá Ya verá que se van a pasar Volando Sí, sí Hombre Como siempre Como siempre Se me pasa Se me pasa rápido Trabajando Imagínate Sin trabajar Dejo pasar a ese Vamos a girar Tío Macho Vale De niego la chapa Tío No me da No me da tiempo De verlo ¿Sabes? Es que no me ha dado tiempo Literalmente Ese muerto Adulto neutralizado Adulto neutralizado Un momentito Aquí tiene que venir gente Seguro Vale No, hombre No ¿Cómo coño se destruyen Las torretas Aquí? Vale No me ha visto No Qué coño Tío Vale Bueno No está mal Lo de los puntos Siguen igual Por lo que estoy viendo ¿No? Lo de los puntos Siguen totalmente igual Ay Qué pena Tío Le tiro a la piña Aquí cerquita Pero Lejos Perdón Pero se ha movido No lo ha hecho mal Ni lo he visto Tío ¿Te has terminado Comprando el Cold War? No Está gratis Está el fin de semana Rapita Por eso estoy jugando Básicamente Está hasta el 4 de marzo Por si te lo quieres No lo veo Tío ¿Dónde está? ¿Dónde está el nota? Madre mía Ni lo he visto Está por aquí El Truant Se mueve por aquí ¿Lo ves tú? ¿Sabía yo? Ni lo he escuchado Vamos Es que ni lo he escuchado Al tío Aparte de que lleva Silencio mortal Que se nota también Una parada Pero tío Que lo tienes ahí Compañero ¿Cómo vas? Pues mi tercera partida De este modo de juego Del nuevo mapa De Apocalipsis Este Que dentro Lo que cabe No está mal No me disgusto El mapa Lo malo Que no llevo Asesinos Y cuando tiran Un UAV Me ven ¿Sabes? Continuamente Y no me gusta Necesito el asesino Urgentemente Pero dentro Lo que cabe No está mal Eso sí Nos cogen el respawn Súper rápido Y súper veloz Cosa que tampoco Me mola mucho Pero El Time to Kill Dentro lo que cabe No está mal Acostumbrado A otro Time to Kill Oye ¿Qué pasa? ¿Que aquí las granadas No matan o qué? ¿Cómo va la cosa? Acaban de tirar un hacha Literalmente No sé qué coño Joder tío Vale Necesito Silencio Uy Silencio mortal Necesito lo que Viene siendo Acabo de salvar La vida Con Petrueno Pero cuánta gente Había ahí Tío Tira esta mierda Las granadas Aquí matan Poquito Porque estoy viendo Bastante poco Ahora veis Mató tres ¿Sabes? Con las granadas ¿Te imaginas? ¿Esto qué es? Artillería Vale Me han matado ¿Cómo ves el juego? ¿Algo mejor? Pues Dentro de lo que cabe No te puedo decir mucho Porque es mi segunda partida Acabo de ver Va tío Lo que sí es verdad Que me estoy encontrando Gente muy muy viciada Y se nota Mucho ¿Sabes? Que me llevan obviamente Mucho tiempo de ventaja Con este juego Respecto a este juego Porque claro Me enfrento a esa gente Y esa gente sabe jugar ¿Sabes? Aparte están Tienen las clases Super chetadas Y todo ese rollo El cual Esa que también te perjudica Mucho La verdad Muchas gracias Chris Por ese Ese hostelito Tío Muchísimas gracias Por ese raid ¿Sabes? ¿Dentro lo que cabe? Bueno No está mal No me disgusta La verdad El juego no me disgusta Para nada Avión espía Que hay un nota Va Imposible tío El asesino no tengo Ni de qué nivel se bloquea El asesino se bloquea pronto La verdad Dentro que cabe A nivel 17 Yo creo Es que es súper esencial Tío El 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 de este Es súper esencial Va tío Imposible Hoy vengo con hype Por mi remake de Pokémon Este juego le mata A los de siempre El Skiblet Making Sí tío La verdad que sí Que es una Es una jodienda Bastante grande Tío El cual no me No me hace mucha gracia Pero Se comporta Dentro que cabe El juego ¿Sabes? No Hay que venir por aquí Hecho sin marque Tío Con la Granada Me cargo a este Vale Con la espalda El juego La verdad que es rápido Es un juego rápido Que Eso para ser Call of Duty Me gusta mucho Porque me llama Mucha atención ¿Quién coño Me ha matado Tío? Tío La AUG Se parece igual A la de Black Ops 1 Tío Increíble Pero sí Es cierto Que el tema De Vale Victoria Es verdad Que me habéis dicho Que el tema De las jeringuillas Es súper importante Sí, sí Totalmente ¿Vale? Totalmente Mira la AUG Tío Es totalmente igual Hostia puta Tío La han calcado De igual Wow Pues sí que revienta Tío A ver The Cold War Es más duro Que el de Modern Warfare Sí, se nota La verdad Me han puesto ya Con presente de prestigio Tanto, ¿sabes? No sé Pero bueno Lo que tiene este code Es que son muchísimo Más frenéticas Las partidas Se notan un montón Bueno Yo creo que depende De qué partida Se nota o no ¿Sabes? No creo que todas las partidas Sean iguales De frenéticas También es verdad Que estoy jugando En un mapa Que es chiquitito La verdad Y eso ayuda muchísimo Pero Dentro de lo que cabe Bueno Vale Vamos a salirnos de aquí Abandonar partidas Déjame ya Vamos a jugar a Knackertown ¿Vale? Knackertown 24-7 A ver qué tal es Jugar a Knackertown Que nunca lo he jugado aquí He visto que gente Lo juega Con los snipers Todo ese rollo Lo típico Vale Así que Vamos a ponernos Algún asesorio Que otro aquí Porque yo creo que le viene Un par de asesorios Cachas, cañón Cuerpo a cuerpo Acople No tengo ninguno No manda ni uno Tío Ah que no manda ni uno Macho Vale, vale Ah que la tengo a nivel 2 Solamente La Vale coño Preparte para quedarte Calvo En Knackertown En Knackertown ¿Sí o qué tío? No sé No sé Veremos a ver A ver a ver Que me depara este juego Este Knackertown Knackertown En Knackertown A ver Aquí seguramente Tendrá que haber Muchísima gente Súper freaky La verdad Ya lo verás Punto caliente Tío Bueno si son los mismos Puntos calientes Que cada otro tipo La Coss 4 Me los conozco Pero Me va a costar Me va a costar Vamos a jugar con la XM4 Para subirlo de nivel Y que me den accesorios Que está bastante bien Y Vamos a ver Que me depara Porque tiene Tiene puntos Que te matan Desde el respawn ¿Sí o qué? ¿En serio tío? Madre A ver Que ya después Cuando termine Voy a darle Dentro que caña Este juego El cual Si me llama la atención Pues diré Si merece la pena No A ver Este video estoy grabando Obviamente este directo Lo resubiré a mi canal Por si alguien quiere Ver Call of Duty Vale Obligatoriamente utilizar Pero totalmente El tema de Vale Me va a costar Aquí como no lleves Asesinos Y todas esas mierdas Te cuesta un montón Y más Si no tengo Las Exactamente Asesorios necesarios ¿Sabes? No sé ni como lo ha matado Vale Aquí no mata Creo que De ningún Golpe De Hombre El nacre tan Está chulo La verdad Este Bueno He fallado muchas balas Tío Vale El siguiente punto Creo que es aquí ¿No? Efectivamente Sí Buah Tú Vaya Cómo se pega El tío cargando El arma Chaval Y no he gastado El cargador entero ¿Sabes? No me quiero imaginar Cuando termines De gastar Porque vamos Vale Tarda mucho En Vale Ahí uno está campeando Ahí En la esquina Eso es importante Saberlo Vale Vale Me cargo Al capullo Ese Bye Qué lástima Tío Vale De momento No está mal Vale Eso sí Mi equipo Es muy malo Y yo también Soy tela de malos Cuando te juego Así me mato Casi me mato por cierto Hay gente ahí Atraviesan las balas Tú Vale Eso es importante Saberlo Me aparecen Por la espalda A ver Esta gente Saben jugar Por lo que estoy viendo Hostia tío Manda 50 puntos De una baja Y no sé De qué coño Me han dado La verdad Veo que te dan Veo que te dan puntos Por todos lados Tío Una cosa que Me disgusta Y a la vez No sé Me gusta Y a la vez No ¿Sabes? Esta piña Me va a matar Sí Ah que es mía Pues si la he soltado Tío Vale Joder tío Cómo se nota de verdad El puto arma este Es que se nota Es que se nota Una pechada Tío De verdad El retroceso De este arma Es una Auténtica Locura Tío Pues me mata A mí la piña Claro La puta Empieza Disparándome Y lo mato Estoy dentro De la casa Y me voy a matar O cómo va eso Alguien me lo explica Alguien me explica A mí eso Tengo Lo V tengo Casi me hago la doble Pero bueno No está mal La Green 6 Es más estable Sí tío Porque este arma De verdad Es una auténtica mierda Que que te diga A ver Como arma y tal Va bien y tal Está chula Me empiezan a disparar Antes Vale Hemos subido ya De nivel Me pilla Me pilla por la espalda No sé cómo Pero me pilla Por la espalda Estoy perdido Por lo digo De verdad Vale Va tío Imposible tío Sí En competitivo Es la que usan Estuve viendo Todo día competitivo La que usan mucho En la K-74 Tío Esa está chetadísima Yo te iba a disparar No sé tío Veo el Veo este juego Como que tiene Muchas Muchas Cosas A ver si A ver si Si me explico Porque me Me explica Como una puta mierda Tiene como Muchos No Asesorios No tío Detalles El mapa tiene Muchísimos detalles El cual Yo me emparanoyo Y me Y me pongo A mirar otras cosas ¿Sabes? No sé Que me distraen muchísimo No sé si vosotros Pensáis lo mismo que yo Pero Aquí la gente no muere Estoy súper tocado de vida No lo veo No lo veo No lo veo Oye Tarda mucho En recuperarte a la vida Mueren los dos Misil de crucero Enemigo lanzado Joder La piña como rueda Padre ¿Has visto esa piña? No mueren Es que lentitud Tío De verdad De estar De estar acostumbrado A jugar A Call of Duty Black Ops 4 Y me pongo a jugar A este Lo noto Una pechada ¿Eh? Que os quiero que diga Lo noto muchísimo Yo no sé Vosotros Pero yo noto Un montón En el juego este Porque el juego este Es lento Dentro de lo que cabe Acostumbrado Obviamente Black Ops 4 Pero es lento El juego En plan Los movimientos De los personajes De los muñecos tuyos Para mí Supongo que será Falta de costumbre De que no llevo Llevo un montonazo De tiempo sin jugar Este juego Y tal Y se me hace raro Dentro de lo que cabe ¿Sabes? Recargo siempre Y no sé si es bueno En este juego Hacer eso ¿No? ¿Cómo que muchas cosas? Eh... Detalles me refiero Punto caliente perdido El juego tiene Muchísimos detalles ¿Ese helicóptero De quién es? Punto caliente controlado Si ya no vea Eso sí El time to kill Es la polla ¿Eh? Tarda en reaccionar ¿En serio? Ataque inminente De artillería hostil Punto caliente perdido Ataque de artillería hostil ¿Qué dice? Vale Vale Enemigo exterminado Punto caliente controlado Oye Lo he reventado ¿Eh? Y el tío no es muerto ¿Eh? Me llega a caer Ese cuchillo Vale Tú Imposible Yo lo mato Como matas tú Necesito un cargador entero ¿Sí o qué? No sé tío Yo Mato normal A ver Esta gente Noto yo que me mata Mucho más rápido Que yo Que yo a ellos Pero no sé Pero si es verdad Que el muñeco Tarda en reaccionar Bastante Buah Que pena tío Oye No mato ni uno Con las piñas Es pipante Ay que pena Buah Chaval Que pena No mata nadie Con las piñas Tío Ah esa me ha escapado Habéis visto tío Que Que cosa Que cosas más raras El puto muñeco No sé si es que tiene No sé Lo noto raro Yo lo noto raro tío El La jugabilidad O es el auto Apuntado que tiene Que tiene hecho Una puta mierda La verdad La cosa como son ¿Esto qué es tío? Esto Ahí mismo Bueno Me cargo tres Como coño Me van a aparecer En el puto medio Tío Vale Pues nada Limpieza a fondo Pasillo número 4 Por lo que estoy viendo Esto voy a dejarlo Aquí Aguanto piña Bueno La piña que he tirado Menuda piña que he tirado Oye La Madre mía La AK-74 Esto está chetada Vale Hostia Que es de ráfaga Tío Me cago en los muertos Me cago en la madre Que me parió Oh Hostia Que estaba arriba Tío ¿Será de verdad? Cuidado Corre 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 Arriba Hay un nota Esta arma está Super chetada Es que lo diga Otra asistencia Bueno Asistencia Vamos a ver ¿Qué es eso? Tío Bueno No sé ¿Qué coño es eso? Oye Pero ahí no hay nada ¿Para que me cubra? ¿Qué es eso? Tío Ah Que lo está moviendo El compi Oh Por culo Ya me Vale Bueno De verdad Te he pegado en la cabeza Y no te has muerto Pero bueno Tú Vaya tú 232 Oye No vamos mal ¿Eh? Uy Vete de para adentro Coño Buah Que suerte Tío Uy Tengo helicóptero Me saca ¿Cómo? Ah coño Es verdad El helicóptero se saca Con las rachas Sin matar Y todo Que parece mal Por su parte Pero bueno Vale 132 A 132 Oye La partida La partida Más ajustada Del mundo ¿Sabes? Vale El helicóptero Ahora va a ser la suya No está hasta arriba No lo he visto No lo he visto para nada Vale No salen Ahora no salen Tenemos nosotros Otro punto No me pego Sin matar a nadie 55-49 Chaval 55 bajas a 49 No sé No sé Noto Noto un juego raro Tío Es sobre todo La jugabilidad Tío La noto muy La noto como que Si la quieren hacer Tan realista Que no la han conseguido O No han llegado Ni a la mitad De ser realistas ¿Sabes? No sé tío Es lo que Mira eso Qué chulo ¿Sabes? No sé Son No sé Es que Lo veo raro Tío ¿Sabes? Yo por ejemplo Juego a Black Ops 4 Cold War Y todo Y son juegos Que la jugabilidad Es por así decirlo Tan Tan normal Tan seca Por así decirlo Tan corta Que no sé Que me gusta mucho más ¿Sabes? Esa jugabilidad No tan No tantas cosas tan realistas Ni nada Tío Que Call of Duty Siempre ha sido un juego Un Call of Duty Un juego de shooter arcade El cual no hace falta Que te pegues Con tantas realismo Y tantas cosas Y tantas mierdas ¿Sabes? No sé Esa es mi opinión De a cada uno La que quiera Pero no sé Eso es lo que opino yo Y hacen que No sea tan No sé A ver que sí Que el juego puede ser frenético Todas esas cosas No te digo yo al contrario Voy a ponerle esto Porque no tengo ni pute De a que ponerle El acople Vendir esta Esto se ve muy bien Cargador de 40 Proyectiles Chaval Esto que es Esto aumenta la velocidad Aumenta la posición Para mejorar la velocidad De apuntar Y cuidado de táctica Cuidado de táctica Para mejorar la velocidad De movimiento Al apuntar Vale Pues creo que le voy a quitar El Este Ay mierda Me salió ¿Qué tal burguillos? Bienvenido Ahora le voy a meter El El tema Este tío El La La mira de punto rojo No sé cómo irá Vamos a jugar con un subfusil A ver que tal va El subfusil Aquí Que obviamente Tiene que ir bien El subfusil Aquí en En Knackertown Digo yo Y bueno Vamos a ver que tal Dentro que cabe El juego En sí Está chulo No es feo Ya digo Tiene tantas cosas Que me llama Mucho atención El mapa Tantos detalles Que eso lo que pasa Es que me Me rayo un montón Me acaba de ver Vamos por delante Mucha Val Pero aquí De eso Padre Pero haz clic De eso Papito Papito Bonito Papito Bonito Venga ya Hombre Hijo de puta Que pena Bueno no está mal Pequeña Rachita No lo veo ¿Dónde está? Amigo Mío Solo tuve Encontrar leña Cargo este Vale La Mb5 Va muy bien Chavales Y todos los Fueran como Black O1 Pero lo que quieren hacer Es tan real Que la caen Muchas veces Sí Yo opino Lo mismo que tú Dylan Tío Lo llegan a hacer Como Black O1 Black O2 Por ejemplo No estaría mal Te lo digo De verdad Bueno Me ha dado aquí Lo más grande No estaría nada mal La verdad Pero es que lo quieren hacer Tan realista Que no les pega Tío Es que a Call of Duty No les pega Esa mierda Así lo digo ¿Sabes? Al que le guste Le guste Al que no Obviamente Yo no me he comprado Este juego Por el tema Del skill base ¿Sabes? Que para mí Es una auténtica putada El tema Del skill base Making Porque yo Yo vengo a disfrutar El juego ¿Sabes? Yo no vengo aquí A jugar competitivo Ni nada de eso Lo tengo yo clarísimo No sé quién quiere Cogerlo y tal Están todos ahí Madre mía Joder No me dejan Ni tirar la mierda Esta Tirarlo por aquí Y le hago una línea Para que no sale ¿No? ¿Quién coño Me ha disparado Tío? Doble Ah Tumbado Tío Estaba acá Tumbadito Está el tío La perrilla No son malos Los notas estos La verdad Hay gente Muy buena Jugando Y se nota Como juega Asesino doble Ay Me ha asomado Aparte Que me ha asomado Mucho Y apuntado mal Cuidado Vale Están todos ahí Chaval Acá de chill Con el hype De Pokémon Y usted Aquí ganando Del diesto de búho Como siempre De Chile Muchas gracias Compi Por estar aquí De verdad Se agradece mucho Esta noche Esta bonita noche De viernes Ay No me ha dado tiempo Tío 25 bajas De no sé Qué me han dado Tío ¿Cómo coño Me ven el pavo Tío? ¿Dónde está? Ah Vale Madre mía Es el glitch Madre mía Es el glitch ¿Sabes? Wow ¿Cómo esta gente Allá aquí? Madre mía Déjame regalar esta vaina Por favor Con las palas Tío Y he escuchado a Ali Y lo había escuchado Y me ha matado Tío ¿Con qué me ha matado? ¿Con la pistola o algo? ¿No? Buah Tío ¿En serio? ¿Qué está haciendo ese hombre ahí? Pues el fuego mata Ojo Te matas a mí Tío De verdad Es acojonante Tío No entiendo Cómo mis compis No lo ven Necesito imágenes de aviones Tía Ok Ani Ani Liado Míralo tío El Mira Si veis esto Mira Haz así Y los saltos que da Y tal No sé Muy lentito Vaya hombre Vaya piña Vaya Vija La tira que me acaban de dar Chaval Vamos a perder la partida Oh sí Puede ser el último Es morir Derrota Bueno 32-19 Dentro de lo que cabe No está mal La verdad No está mal Para no tener accesorio Que por cierto Me puedo poner ya el fantasma Porque no me lo habéis recordado Cabrón ¿Eh? Que me puedo poner el fantasma Muy bien Oye pues no va mal Con la mira de puntos rojos ¿No? La MP5 La MP5 ¿No? Foli Va bastante bien tío La La MP5 con mira de puntos rojos Vale Vale Va Seguimos subiendo Pase de batalla Que me la pela La verdad Cuerpo Es una linterna Creo ¿No? Vale Antes de nada Necesito esto Fantasma Urgentemente Siempre Aquí tengo más Cañón Daño de vehículo Vale Esto está mejor Velocidad de movimiento Le sprintaré bien de cuerpo a cuerpo Velocidad de movimiento Contra el retraso horizontal Esto sí me gusta más Muy bien Eso también está muy bien Pulata Vale Vamos a ir a Sin Vamos a ir a Sin A ver que tal va el El De este La clase Y aquí me voy a poner otra vez Obviamente El Fantasmita Que es sumamente importante Vamos a ponerle este Esta mira Que no Da tiempo Ponerlo A ver De francotiradores ¿Cuáles hay? Los mismos de siempre Hay que ir a buscar que el jugador En basso a destra Es Espérate un momentito La cosa que falla Tranquilo compi Que te me altera Tú A ver Está el Pelinton El LW3 Tundra Y el M82 Vale Básicamente un barra Calibre 50 Stoner RPD M60 Fusil Esta DM16 DMR Subfusil Uff Yo he mandado esa MAC LC11 Pues hay poquitas armas La verdad Sinceramente Ahí dentro Pienso que hay muy pocas armas Habrá modelos Y tal ese rollo Pero muy pocas armas Con respecto a Otros Call of Duty Vale No sé La verdad Pienso yo que debería haber Más Más clases Tío No sé Rachas de baja A ver cuál es Este Avión artillado El Hiwi Esto que es Escolto VTOL Y el nivel Tiempo de recarga 60 segundos Ah vale Este es el Este es el orbital Básicamente Misil crucero Predator Artillería Ataque en napal Patrulla aérea Máquina de guerra Paquita de ayuda Torre de sentinela Blindaje No sé tío Yo este juego Lo veo como que le faltan cosas Yo no sé La verdad Para mi opinión Vale Y de todas en general No se esforzaron mucho Por lo que se ven Poner armas No la verdad es que no Que no es una cosa aquí Tan grandiosa La verdad Vale Vamos a crearnos Que otra clasecilla De mientras Con este arma A ver Lanzacovete Dos Escopeta Dos escopetas Tres pistolas Cuchillo Mazo Wakifachi Una espada Samurai Básicamente Y un machete No sé Una tontería Eso Pero bueno Y Conexión perdida Con el anfitrión Pues búscame otra vez Madre mía Y esto Me lo voy a quitar Me voy a poner Fantasma No sé para qué sirven Las demás ventajas Detecta rachas de puntos Y equipamiento de enemigos Solano está cuando El enemigo está a punto Tuviste un pita El Tampo visual Vale Ya o qué No No busca todavía No sé Yo creo que este juego No está Por así decirlo Totalmente Completo Tío No sé No lo noto yo El juego Al 100% Completo Tío No sé Es que lo veo Faltan muy pocas armas Veo yo este juego Aunque bueno Dentro que cabe Le queda ya poco de vida Porque este juego En junio Más o menos Bueno en junio No perdón Agosto Sectiembre En septiembre Julio Agosto Sectiembre Más o menos Ya se está terminando Porque ya sacan El nuevo Call of Duty ¿Sabes? Vamos a jugar con la Vaya hombre Descanso Polines Qué pena Coño Tío es que las partidas Tú las ves Y parecen M60 el tío Va con una M60 Y racha de 12 He visto Si no me equivoco Sí Hola Vale Tío No me mostraba A mí nada Vale Vamos a ver Qué tal Joder Empezamos Empezamos bien Con los snipers Esa meta Me mata Me gusta más la MP5 La verdad Donde está Tío El nota No lo veo Hostia tío De verdad Está campeando Ahí el tío Macho Guau Está ahí tío Vale Muerto Enemigo Suprimido El enemigo Tiene B Sólo T No hombre No Está esperando todo el rato Con la puta mierda De francotirador Esperándome ahí tío Cuando saque el nuevo cojo Estará muerto Seguro tiene toda la pinta Me sorprenderá que estuviese vivo Pues sí La verdad que sí Yo Ya te digo No Ah que es una torreta automática Ahora Qué coño No entiendo nada tío Pero bueno Si tú lo dices Qué coño Me mata ahora tío Ah que tengo otras a uno A ver Si no 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 Nos vemos rapita Muchas gracias por pasarte un ratillo tío Muchísimas gracias No se me lo cago Se creía que le iba a pushear rápido Pero no Obviamente que no Menos mal que llevo Buah tío En serio Vale no pasa nada Operador solicita Una ¿Me han matado? Si Buah No es mi equipo Ese lleva asesino Ese lleva asesino Joder tío De verdad Los snipers No me acabo de matar ¿Eh no? Otra vez por la espalda Pero no me cogen la bandera Perdemos C Sabía que Sabía que Sabía que me iba a matar El sniper de allí Lanzo una de fragmentación Me he ido turdido Vale cuidado Por la ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por la espalda Oye tío De verdad Vale Acabo de lanzarme Un ancha Por ahí Lo he esperado Básicamente No Iba a ser tonto Por mi parte De ir a por él Vamos Bueno ¿Eso qué es tío? Mira el puto arma Lo que se mueve tío Madre de mi vida Ni con empuñadura Padre Ni con empuñadura No hombre no No me da tiempo tío No me da tiempo De reaccionar Vale Vale Lanzo granada Las piñas no mueren Hola gente ¿Qué es esto tío? Oh shit De verdad Baja tú Y termina la partida Qué puta mala suerte Qué mala suerte tío 48 11 La gente veo que Campea Campea un poquito La verdad Me voy a meter en otro modo de juego Para Me voy a meter yo que sé Baja confirmada Normal y corriente Para ver otros mapas Y a ver si la gente campea o no Porque es Sumamente flipante La peña De verdad Trae de protección Eso también me vendría muy bien Para las piñas Eso me vendría muy bien Vale Me voy a salir de aquí Enfrentamiento Equipo de asalto Bomba sucia Doblo por equipo Dominio Contrabot No hay baja confirmada Tío No hay baja confirmada O mi imaginación Se venía una matanza Con ese helicóptero Buah Pues seguramente que sí O a lo mejor Con lo malo que soy Pues no hubiese matado a nadie Pero bueno Complemento que son Ah Gestos Depósito de lotes Pues prácticamente Casi todo igual ¿Sabes? Carrera Carrera Veterano Dark Ops Confidencial Vale ya empieza la partida Muy bien Crossroad Strike Hostia este mapa creo que lo he jugado Lo que pasa es que este mapa es muy grande ¿No? Si no me equivoco Este mapa es gigante Puede ser que como no sea el juego completo No tenga derecho a jugar a dominio Puede ser Si no me equivoco Puede ser No sé si estoy equivocado o no Pero creo que es Eso El hecho de que ¿Por qué no me sale a mí El tema de dominio? Bueno el tema de dominio no El tema de Campear muchísimo en este mapa ¿Sí o qué tío? Bueno la partida ha empezado Por cierto Otra vez ¡Más talo coño! ¿Me lo habéis estado disparando capullo? Madre de mi vida Joder chaval ¿Qué arma es esa tío? Buah chaval Le he dado ¿En serio tío? Vamos a detenerlo por otro lado A ver si No me da No me da O es que ya es por la noche Y no me da tiempo A reaccionar mi mente O no lo sé Tomamos bravo Hostia lo he visto tarde tío ¿Por qué aparezco aquí? Que es sumamente flipante Bueno Vale No Hostia tío Por arriba tío Vale Me gusta este mapa tío Es pequeñito Está bien Oye pues no hay mapas tan grandes ¿No? Como estoy viendo Veo mucho la gente con ¿Cómo es eso de medios tío? Mira ese mapa Ese emblema es de Ese emblema es de Cloud Duty Black Ops 4 Madre mía Oye el AK pega fuerte ¿No? Cambiando puntos de encuentro Pero tampoco lo veo tan grande tío No sé Pasa que mi equipo siempre es malo tío No sé por qué Y tampoco me conozco el mapa Que dentro que cabe el mapa tampoco Tiene mucho Hostia Hostia tío El tío era malísimo Madre Vale Necesito silenciador Urgentemente Ahí o qué Bueno Hostia Que estaba tumbado tío Yo pensaba que estaba muerto ese hombre Flipante Por arriba ¿No? No sé con qué me ha matado Pero bueno No sé tío Con qué me ha matado Pero Con algo bueno no sigo Hay alguna Como no dispares en la cabeza No mueren tan rápido tío Oye con ¿Qué arma tienes para que me mates así de rápido tío? No entiendo Me gustaría saberlo Vale Adulto neutralizado Buah Casi Casi lo mato Vale, vale, vale No está mal No está mal Vamos remontando Eso está muy bien Hostia tío Hostia tío Te da en la cabeza hermano Sistema atrofia A la Madrid Cómo me ha matado De dos De un tiro me mata eso Guau Es que Que un arma lleve silenciador Es algo primordial Bueno Y la escopeta también es primordial Porque estoy viendo Madre mía Misil de crucero en camino Buena esa No hombre No me ha tirado Hijo de puta ¿Esto qué es? No sé qué es esto Ah vale Me ha criado de muerte Parecen por aquí En teoría Vale Buena Me pueden aparecer Por aquí Perfectamente Desplegando mina De proximidad Ay Qué pena tío Vale Te tenemos bravo tío Bueno No No vea No No vea No vea Que coleguita Vale Vale Buena Buena Vale Buena No Nadie me cubre tío Nadie me ha cubierto Flipante tío Estoy súper tocado tío Y no se muere Venga Me ha coge todo mi respawn Por tu Cogón Una polla Y yo tío Cómo mata Esa escopeta Por dios Eso es el demonio Vamos Es el puto demonio Tío Es sumamente Flipante Va Qué pena tío 195 En teoría Podemos ganarle Matemáticamente Podemos ganarle No Mierda tío No es normal Sí, sí Esa escopeta Mata muchísimo tío Yo no sé Cómo mata tanto La verdad Es que no sé Cómo Mata tanto Esa escopeta Es que te mata De una o dos balas Sí, sí Mira, mira Ahí la tenéis La tenéis Ahí Mira A ver si se coge La acá Este tío Es bueno Por cierto Es español Míralo Tío Y por qué Ha disparado más Pero si no te mata De tres balas Por ahí A esa distancia Wow Y como te den la cabeza Olvídate Estás muerto Muy bien Pues nada Más tope Seguimos Seguimos jugando Seguimos disfrutando Un poquito más Linterna Empuñadura No me hace falta Nada de eso Vale Seguimos para que me ha gustado Seguimos para estar chulo Seguimos para que se juega bien La verdad Cobra de punto Le de punto rápido Quizás esta vaya mejor Munición Cañón Cañón Esto es para los vehículos No Sí Daño vehículo A ver Linterna Láser No me hace falta mucho Uh Velocidad Si le vendría bien A esto Vamos a probarla Con esto A ver Y la precisión Le ponemos este Y le quitamos esta Para subir la precisión A ver si así Va un poco mejor Las aturdidoras No Ah Estimulante Mira Esto es lo que me habéis dicho Que use estimulante Y traje protección También Vale Vamos a probar eso ¿Tiene el AK desbloqueada ya? Eh Creo que sí Creo que sí Tengo el AK 47 desbloqueada Después si queréis Pues juego Otra partidita Con el AK Para ver Que tal Va ese El AK 47 Tiene que estar Bastante bien Tío Pienso yo Tiene que estar Muy muy bien Chetada La verdad Pero bueno Continuaremos Ahora desplazaremos Vale Vamos allá Haceos con los objetivos Haceos con los objetivos Este mapa sí estaba en la beta Por cierto Me acuerdo perfectamente De este mapa Aparte me gusta El enemigo ha tomado alfa Aseguramos bravo Buah Vaya viaje tío Vaya viaje Me acabo de pegar El pavo este Bravo controlado Oh es que creo que no le he hecho Ningún daño ¿Sabes? Uy no tengo Aturdidores Ya voy a tirar aturdidores yo Vale Encargo a estos dos Objetivo abatido Va una granada Tengo que ir por ahí En teoría Nope Ah Mira allí Tío Mira el cabroncete Allí Campeandito Campeandito Campeandete Vale Hop Uh Faya un tiro Oye Oye pues No va mal El francotirador Es una gozada Que te mate El francotirador De una bala La verdad Baja confirmada Madre mía Mi precisión Padre Ay mierda Me he confundido De botón tío Que vamos Vale Tiro la cabecita Vale Buenísima Me voy de aquí Creo No sé si irme de aquí O no Estamos allí ¿No? Vale Dejamos esto por aquí Mina de proximidad Desplegada Esto lo vamos A dejar ahí Y listo Buena mi compi No hay que meter Tanto en el respawn Tío Un ataque enemigo Ha destruido Tu mina de proximidad Han destruido Mi mina de proximidad Dicho Buah tío Se me ha ido Se me ha ido Que flipas Tengo balas Fuicientes Sí No sé dónde están No Mierda tío Buah Me despido Nos vemos mañana Muchísimas gracias Compi Muchísimas gracias Cuídense Soy todo muy grande Chris No me importa No me importa Conseguid esa victoria Irrepetida Perdemos No Chequei dos Tío Vale Voy a tirar la racha Después En la segunda ronda Buena puntería No Mátalo Mátalo Bien 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 Oye pues va muy bien Este arma ahora Con los accesorios Va súper súper bien Me gusta Me gusta lo que veo Vale Me gusta lo que estoy viendo Míralo Wow Tiene también un bonito retroceso En la K-47 Hostia Todo el mundo Me estoy dando cuenta Que todo el mundo Utiliza estimulantes Tío Todo el mundo Bueno Lo que se ha hecho este hombre Sí señor Buena jugada Vale Vamos a tirar esto Obviamente Ah Durante 15 segundos Vale 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 Durante 15 segundos Entonces hay que esperar un poco Obviamente hay que esperar 15 segundos Tampoco hay que ser tan inteligente Ya lo dice No lo veo Ah Ahí abajo Qué cabrón Vale Voy a tirar esto Venga Enviado un avión espía A mi posición El UAV Debeo tirarlo Cuando esté por allí No aquí Que no lo aprovecho Pero bueno Me van a coger ellos El enemigo Ha tomado bravo El helicotro de ataque Vale Vamos a coger la bandera de B Vamos a intentarlo Coger la bandera de B Cargo este Buena Buena Aseguramos B Taco Enviado un helicottero de ataque RC Que el enemigo Dejera Para comenzar el ataque Bravo controlado Buah tío En serio Qué cabrón Vale Sigue sigue Buenísima Buenísima Estamos perdiendo La Hostia Las pistolas No veas Lo malo Que son Las cabronas Vale Vale Venga No pasa nada Vale Buena 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 Buenísima Vale Es nuestra Es nuestra Esta bandera Es nuestra Esta banderita es No es Ahí viene otro Creo No Que tío Imposible Tanta gente Es imposible Macho Me es imposible Vale Corre 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 Vamos por aquí Uh Qué buena Esa piña Buah Pero no metáis Tanto en el respawn Me gusta Cómo va Este arma Ahora Va de Puta Madre Perdemos Perdemos Hola El enemigo Tiene Alfa Ay Qué pena Vale Muerto Ese Carme Llevas Hostias Vaya vieja Me acabo de pegar Chaval Qué vieja Me acabo de ver Guau Tu Recargando Imposible Es imposible Tío Es imposible Tío Cuántas ráfagas Le he pegado Al cola Y que no ha muerto Paquete De ayuda Enemigo Encima Mucha ráfagas Le he pegado Yo El enemigo Y no ha muerto Mierda Sí, sí Se nota un montón La diferencia Tío De este arma Algo Perdemos B Muy bien Se nota mucho Tío Pero mucho 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 La 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 verdad La diferencia De una arma A otra Con accesorio Y sin accesorio No me lo imaginaba Estaba por ahí No subes Qué puto gordo ¿Dónde están? Ah bueno Pues nada Pues 49 bajas Chavales Que me acabo De sacar a ti Ojo 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 No está Nada mal No está Nada Nada mal Para hacer La primera Baja Bueno La primera Racha Con La primera Racha No Perdón La primera Partida Con Asesorios Bueno Puesto en el El arma No está No está No está Nada mal No está No tiene nada que ver Con ver Sin accesorio No vale para nada Es ponérselo Ver el cambio rápido Sí, sí Totalmente Tío Ves el cambio Pero brutal Brutal ¿Sabes? Y se nota muchísimo Tío Me gusta La verdad Me gusta Así Sí Y con silenciador Uff Silenciador tiene que ir bastante bien Yo que soy el tonto Los silenciadores Siempre le pongo silenciador a todo Esto le quita potencia Fuego Y qué Y velocidad Las balas Que le quito Tío Eso no lo quiero yo El acople No Vale Le he quitado velocidad Creo Sí Vamos a probarla Sí Me gusta el estimulante Tío Sí Es bastante Checkmate Este mapa lo sé Por el tema de competitivo Tío Me lo conozco Por el tema del competitivo Voy a seguir a este Adiós Bueno Veamos Qué nos deparará En este mapa Llevamos ya Joder Tío Llevamos ya una hora y media Por probar que no sea Puede que te dé la sorpresa Con silenciador Sí La verdad que sí No te digo yo que no Es más También puedes editar Aquí las armas Eso me gusta mucho Igual que en Call of Duty Modern Warfare Que puedes también editar eso Está muy chulo Gamer Pro Oh my Bueno tú Dos contra doscientos ¿O qué? ¿Esto qué pasa, tío? ¿Por qué no entra gente? Dominio Dominio somos dos Muy bien Muy bien Hostia Para la espalda, tío Bueno, no está mal Empezando con una doble baja Ha matado al otro, ¿no? Confío en mi compi Va, chaval Ha muerto ¿Cómo coño puedo subir arriba, tío? A ver, traído, tío Tomamos C No Hostia, tío De verdad Tiempo disponible Del avión espía Al cincuenta por ciento Vale, vale Qué pena, tío Uy, casi la Casi la huelo Con la espalda Estoy en el tema por mudo Lo peor que he visto En mi vida De la saga COD ¿Sí o qué, tío? ¿Por qué? Porque habrá muchos obstáculos Y cosas de esas, ¿no? Y la gente campea muchísimo Supongo que sí Ay, qué pena Vale, vale Venga, vamos No debería haber hecho eso Vale, buena Buah, chaval Qué buena, ¿no? Sí, señor Sí, señor Buah, dando espectáculo Perdemos B Se ve Míralo He visto el foco de allí, tío No la puedo jugar La verdad es que me siento solo Yo jugando solo ¿Qué tal? Yuji, ¿cómo estás? Bienvenido Lo asunto mucho, Yuji Solamente agrego a gente Que son suscriptores del canal, tío No es por nada Simplemente Es por eso ¿Te quieres hacer miembro? Suscriptor del canal Perdón Tomamos B Es que está en donde allí, ¿no? Va, una defragmentación Lo tienes por ahí En el sniper Bravo asegurado Joder, tío Lo es noto, tío No lo veo en sentido, además Pero me acuerdo que en Minecraft 2 ¿Te acuerdas del mapa de avión? El mapa del avión Scrapja ¿A qué te refieres? Supongo que sí Te refieras a Scrapja ¿Lo he notado? Sí ¿Esto qué es? Blindaje Hostia, tío ¿En serio? ¿Te pone placa de... Del Modern Warfare? Qué bueno ¿Lo que hace ese hombre ahí? Va, tranquilo Vienes a uno por allí, eh Vale, buena Ahí cómo va esto Damn, son Hostia, que he fallado, tío De verdad He fallado ¿Falla ese tiro de antes? No, no me lo creo Ese no Tiene que aparecerme por aquí Damn Damn, son Vale Lo estamos enganchando muy bien Eso me gusta Vale Primera ronda Sí, señor Así que puede ser No me acuerdo del nombre Vaya fracaso Que se lleva en nota Sí, la verdad que sí No está mal Oye, todo el mundo Mucha gente juega con la M16, eh Pero muy... Uf, pega demasiadas ráfagas, ¿no? Bueno, ese no Ese la ha destrozado Vamos Muy bien Bueno, tu gamer pro se ha sacado toda la porra Básicamente Gamer pro se ha sacado toda la porra Bueno, tengo el helicóptero, por cierto GG Vale, tiramos UOV No puedo tirarlo Dos segundos Vale No han muerto, de verdad ¿Dónde está el C-Nutrio de aquí? Otro más Vale Uf Chaval Me ha dejado Muy tocado de vida Vale Avión espía enemigo en camino Avión espía no me gusta Avión espía no me gusta Destruido tu mina de proximidad Aseguramos, bravo Fin de misión de helicóptero de ataque Gracias por todo Ven arriba, tío Vale No Hostia, chaval Racha de 15 Me cago en la puta Va, va, va Estamos haciendo muy bien, eh Estamos haciendo muy bien Lanzo granada Vamos Vamos Un Red X-D, tío Me vas a dar un Red X-D Múltiples contactos con aviones espía enemigos Red X-D para tu primo Va Pesado de racha que te estaba sacando Sí, tío Racha de 15 No está mal No está nada mal Ve a tirar esta Ve cómo va esto No ve a nadie, tío Debería haber muerto ese tío, eh Que lo sepáis Que sepáis que ese hombre Debería haber muerto Pero no muerto Porque Dios no ha querido Ajá, y pensaba que no me verían Digo, a lo mejor no me ven, ¿sabes? Pero sí me ven Bueno, cómo no se muerte ese hombre Le ha gastado muchas balas, eh Perdemos, bravo Ah, qué cabrón Me ha saltado Uf, tarda muchísimo en meterse la La jeringa, eh Aseguramos alfa Amenaza de operadora eliminada Vale ¿Me ha matado? Me cargo a ese Estamos cogiendo el respawn Que flipas, macho Pero que flipas, eh Uy, lleva hacker Perdemos, charly Perdemos, charly Perdemos de ataque Ay Coño ya Enemigo abatido De proximidad desplegada Vale, no me ha llegado piña aquí Pues nada Eh A ver ¿Te está gustando más que la beta? ¿Lo ves igual, buo? Que va, tío Que va, que va, que va Lo veo muchísimo mejor Ahora que la beta, tío Pero, buah Muchísimo No hay No hay ni punto en comparación ¿Sabes? La beta En la beta estaban los respawns rotos Y había un montonazo de fallos ¿Sabes? Pero muchísimos fallos Que ni te podías imaginar Y le eché muchísimas horas Llegué a nivel máximo jugando a la beta Y, buah, tío De verdad Era una locura, la verdad Yo sí Lo veo un poco mejor, la verdad El tema de los Inmark Mucho mejor Y bueno Yo creo que te tienes que hacer también al juego Te tienes que ¿Sabes? Te tienes que hacer tú mismo al juego Para Bueno Para saber cómo va ¿Sabes? Cómo son Cómo es moverte Cómo es Las armas y tal Está chulo Me está gustando el juego La verdad No me estoy encontrando Cosas raras Ni mierda O sea, al principio Sí, al principio Lo he pasado un poco mal Por el tema este de El tema este de ¿Cómo se me entiende? Bueno Que la gente Tiene la mierda de ¿Sabes? Ya la gente sabe los sitios ¿Sabes? ¿Por dónde moverse? ¿Sabes todo? Y claro Eso me cuesta mucho más Pero una vez te sepas Algún mapa que otro Así No sé No está mal La verdad Está chulo Aparte Bueno El tema del skill y rage No me estoy encontrando mucha gente Muy tocha Porque la verdad que Que se nota Este cañón ¿Qué me da? Este cañón me da potencia de fuego Pero me quita velocidad Y yo velocidad No quiero que me quite Cargador Nada Mango Vale Ya pues Ya probaremos Este me va a ponerse ¿Cuál es? The pines The pines The pines Compis Hostia Se me ha apagado el móvil Se me ha apagado el móvil Vale Venga Pues vamos a seguir jugando con ella Bueno Vamos a probar La AK-74 A ver que tal va La AK-74 Si mola o no Y no sé tío Si veo que me llama mucha atención Que me gusta y tal Puede hasta que me lo compre el juego ¿Sabes? No sé Ya veré yo Si me compro el juego este o no A ver Me lo puedo comprar baratito Por 15 euros Me lo puedo comprar No está mal A ver Es totalmente distinto A como es el El multiguador El multiguador ¿Sabes? De la beta Pero muy distinto Este de la Panam No lo conozco No he jugado nunca Ni lo he visto nunca Tiene pinta de que es un casino O algo de eso ¿Qué dices? What the fuck chaval ¿Qué dices? Yo tampoco lo veo tan mal El multiguador Mucha gente Tiene una basura Pero para gustos colores Hombre claro Eso está claro Para gustos colores Pero No sé Tienes que jugarlo Me sube un poquito el volumen Me acabo de ver a uno En la escalera mecánica Vale Estaba campeándome Eso es lo que me da coraje Que me campeen tanto Tío Eso sí me da mucho coraje Ay no tengo Vale Este mapa Es de larga Totalmente A ver si tiro por abajo ¿Qué pasa? ¿A dónde llego? Bueno Ve tú Este mapa por ejemplo Tú lo ves estéticamente Está chulo Pero quizás para jugarlo No está bien Me matan Están allí Todo el mundo Tío No compré bug Y es como tú dices Desde que lo coges Tranquilo y te sepas Los mapos modos Jugarlo Efectivamente Tío Perdemos B Destrozado Posible baja Vale muerto Hostia que había uno ahí Tío Míralo Míralo tío ¿Dónde está el cabrón? No me sé los sitios Tío Este mapa lo veo muy grande Para mi gusto El escopetazo Que me ha pegado El cabrón Hijo de puta No de por allí Bueno tío En serio No me gusta este mapa No me gusta para nada Los notas no se mueven de allí Madre mía Madre mía Como me ha escuchado Los pasos tío El enemigo tiene B Yo estoy escuchando Hasta yo Esperemos que no se diga Por ahí Vale buena Ay dioses Están camperos 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 Otra vez por la espalda Otra vez por la espalda Este mapa no me gusta Este mapa es tela de feo Tiene el heliglitch Es que es normal Está en alto Está en altura Y con la cosa esa Que le protege El medio cuerpo Ahora te gano yo El heliglitch Pesado ¿Cómo sabe que estoy ahí tío? Repetidlo Me habrá escuchado ¿No? Otra cosa Bueno Es flipante tío Ah es un mapa último Que han sacado Guau Este mapa Es un cáncer tío Y no muere tío Y no muere el perro No muere el cabrón Vale 100 a 195 Muy camperos En la peña No me gusta No me gusta este mapa Están todo el rato arriba Esperando a que nosotros Les vayamos todo el rato tío No mola Por Dios Bueno Venga vamos allá A ver ¿Cómo van los francotiradores? A ver Que este francotirador Por ejemplo Lo tengo sin accesorio A ver Que tal va No tiene que haber gente Que malo soy con el francotirador Ah y marque Ah por culo Nos hemos quedado atrás Tomamos bravo Estoy muy malo Vamos allá Ahí hay gente Estoy campeando como un perro Estoy campeando muchísimo ¿Cómo va ese cojo? Acabo de llegar a que estaba de competis Pues bien, no va mal la verdad Vamos bien Dentro de lo que cabe obviamente Hostia, no tengo los atures Está campeando el cabrón ahí Vamos bien probando Este mapa por ejemplo es un cáncer Pero un cáncer muy grande Porque este mapa no vale Básicamente No vale para nada No vale ni para estar Ni para estar escondido Pobrecito, me lo han contado dos veces Enemiga eliminada Carpe enemigo justo encima ¿No va a venir nadie por ahí? Mira donde apuntan Me cago los muertos Dejo de apuntar y aparecen dos ¿Cómo sabía que estaba yo ahí tío? Las preguntas del millón Oh 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 Madre mire Perdemos bravo Perdemos bravo Perdemos a ¿Dónde está el nodo tío? Hemos perdido B Lompe corazones Paquete de ayuda a la espera ¿Dónde está? ¿Dónde está el nodo que me ha disparado? ¿Tienen que venir por ahí? Efectivamente Había otro ahí ¿Cómo coño está ahí el tío ese? ¿Cómo coño está ahí el tío ese? Bueno eso hubo Eres un pro player Madre mía El tío no viene pa' acá tío No, lo ha hecho bien Me ha matado ¿no? Hostia tío ¿Qué hace eso? ¿De verdad? ¿Dónde está el nodo tío? Venga tío De verdad Eso ha sido muy falso Hemos perdido y todo 25-23 Esta partida es un Bueno aparte esta partida Este mapa es una puta mierda No me gusta No me gusta para nada Pero para nada Nada, nada, nada Es algo que No puedes cogerlo Por ningún lado De verdad No hay por dónde coger Tiro pa' 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 pam Para 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 pa' pa' pam Muchas ratas Sí tío Demasiada La verdad Pero muchísima No No me gusta Hostia Express tío Express por supuestísimo El mapa de Express tío De Black Ops 2 Uy Yes Vale Vamos a jugar Aquí Vale A ver con quién me toca Ah pues al final Nada Gross Otra vez este mapa Este mapa está chulo tío No es feo Oye Puli una pregunta No tienes puesto El logotipo tío ¿Se ha bugueado O El de mi canal de Twitch ¿Se ha bugueado O es que te has puesto En otro canal Te has suscrito a otro canal Por saberlo Básicamente Básicamente Por saberlo Digo A ver si se me ha bugueado El chaval este O algo Para pa pa Para 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 Vamos a Con esta No me acordaba ya Ah Pero What Ah que tenía que renovar Vale Vale No no A ver no te lo he dicho Por el dinero ni nada Simplemente que te lo he dicho Porque Porque digo A ver si se ha bugueado Twitch Y ya lo que me faltaba Que también se buguee Twitch En vez de YouTube también Muchas gracias Por cierto Te agradece Thank you very much Ay que máxima Muchas gracias tío De verdad Por ese prime Que nada Que era por eso Tío Digo Si se me ha bugueado Aquí a persona Y de lo que me faltaba Veo cuánta gente hay aquí Padre Uy Estas gentes son buenos No digo Por aquí lo tendrá Muchas gracias Millones de Thank you Oye Estas gentes son buenos Estas gentes son buenos Estas gentes son Buencillos Aseguramos No me da ni tiempo Tío No me da ni Puto tiempo Macho Aparece por la espalda Tío Se nota Se nota Las horas de los pibes Tío Si si Totalmente Buscándome El glitch El hijo de puta Tío De verdad Para matarte Máquina Puto campero De mierda Y hago un poquito Con esta A ver qué tal Va por aquí En este mapa Si va bien o no Me mueve Y me mata Perdemos Tío Otra vez En el glitch El hijo de puta El mal parido Cabrón No viene nadie Por aquí Super extraño Que no venga nadie Perdemos Y mirad En la cabeza Tío Ni lo he visto Ni lo he escuchado Vale Eso no lo entiendo Tío ¿Cómo coño No lo mato Tío Empiezo a disparar Yo Es una cosa Que no me cabe En la cabeza Y ese tío No sale Tío En el Puto radar Cabrón Ahí Creo que hay otro Exactamente Que hay uno Buah Qué pena Tío Qué pena Vale No me tire el Lubao Pero lo voy a guardar Me cago en la puta Tío Me cago en la santísima Puta madre Ahí Me va a aparecer Por ahí Creo No se ha ido Bueno No hay gente ahí Tío No hay gente ahí Te dan un montón De Que coño Me ha matado No puede ser Que coño Me ha matado Tío Ya me enfrento A un poquito De gente mejor Creo yo Ya está saliendo El skill beige Por aquí Porque no es normal Lo que me está pasando Ahora Sabía yo Que estaba A mi izquierda Lo sabía 17 y 19 No me están saliendo Muy bien Las partidas A A media distancia En este juego Se me dan mal Porque no estoy Con el arma Perfecta Que yo necesito A la distancia Si me tienen A mi parte Con cuál te quedas De momento Me quedo con la XM Con la XM4 Tío No Silencio Está gratis El juego Ahora mismo Este fin de semana Hasta el 4 de marzo Está totalmente gratuito A todo el mundo En Playstation 4 PC Y Xbox Y yo me lo he pillado En la Play 4 Para jugarlo Totalmente gratis Obviamente No voy a pagar un duro Y bueno Probando el juego La verdad Mierda Tío Que pena Que pena Eso Que penita Eso No lo veo ¿Dónde está? Ah que tengo Atrás a uno No me da ni cuenta Tío Hijo de puta Sigue ahí Pero como Imposible Tío Esta freak Quizá me meta A probarlo estos días Si tío Está totalmente gratuito Hasta el 4 de marzo Si no me equivoco Y bueno Pues puede probarlo Todo el mundo Todo lo que quieran Hijo de puta Como han visto Que tira esto Que me va a caducar Corre 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 Misil de crucero En camino Sin manera que me va por mi El misil No me extrañaría ¿Qué es esto? Máquina de guerra No me ha matado No me ha matado Ni uno Mi compañero Como que le va De su apoya ¿Sabes? Esta noche Se queda descargando Siendo cost Pese por lo menos No, no, no Tampoco te creas Me ha pesado Unos 50 gigas Más o menos Prox No ha dado 80 Menos más Ahí hay uno Eso es en play ¿No? Si, si En play Obviamente Yo estoy jugando Yo siempre juego Playstation Campeano Casco de tío Casco de pavo Chaval La Bizon es buena No es mala Hostia Me pongo en medio también Si, hombre Claro En PC Siempre te tienes que ponerle Un 10 giguitas más Más o menos A Prox Casi Casi lo mato Y todo Como coño Sabe que estoy Ah, que hay otro Vale Oye, pero si tengo asesinos Como coño Puñetas me ven No lo entiendo ¿Es la free Aces week? No, hombre Es por el tema La han puesto Como tema De De la season 2 Me acaba de arrancar La cabeza La han puesto Con la season 2 Este tipo Que coño Me ha reponenciado Ahí Otra vez Y por eso Y por eso Lo han puesto Esta semana Gratis No sé Como coño Saben donde estoy Pero bueno Bueno Increíble Cuenta que no No, no pasa nada Te lo puedes descargar Igualmente Tío 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 Saben donde estoy En cada momento Tío Estoy flipándolo De verdad Buah Que vera En la play Imagino que si No te deja Ni de fly ¿No? Pues no tengo Ni idea Tío Porque tengo El playstation Plus Y No sé si te deja Pero creo que sí Que te deja jugar Creo que te deja jugar Sin importancia Regulo que algunos Sí, pero siendo Con no sé yo Sí, sí Creo que Con Este Call of Duty Si te deja Porque yo me acuerdo Que la 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 El alfa se podía Putos cerdos Los coleguillas Estos Camperos de mierda Por la espalda Otra vez Tío Parece que por la mismo De nada Uy Que pasado Ah, muchas gracias Silencio Por ese Asteo Thank you very much Ha fallado Muchas balas Vaja confirmada Victoria 39-40 Chaval Madre mía 39-40 Tío Nos han pegado Una paliza A mí me han pegado Una paliza Desde luego Por favor Yo creo que también Depende mucho Del ping Que tengas En ese momento Tío Lo noto un montón Ahora como la gente Muere Y si muere Rápido No Ay Me han dado La recompensa De artillero A mí que se la pone Alguien Eso sí que es pana Eso sí que es pana Padre Vale Pues me han dado 28.000 puntos Bueno No está mal ¿Cuánto llevamos ya? Dos horas Tío Jugando Este es un ratito más Tope El ping se nota Tela Sí, sí, sí Y muchísimo Y la gente dice Que no Que no, que no Pero sí Se nota muchísimo Si tú juegas con un americano No es lo mismo Que tú juegues con un europeo ¿Sabes? Siendo tú de Europa Obviamente Y se nota muchísimo Y la gente que diga que no Miente Encarecidamente Porque No puedes comparar No puedes comparar Esto tío No puedes comparar La conexión Que tú matas De una bala A dos Y que entren perfecta A que el otro Tenga peor conexión Y no Primero Le va con lag Y segundo Las balas No le van a entrar Perfectamente Y tienes que gastar Más balas Obviamente Son muchas cosas Son muchas cosas La verdad Pero bueno Por cierto Estoy jugando con Fuego cruzado Si no me equivoco Estoy jugando con gente de PC Que es eso que tenía que quitar Porque me gustaría jugar Con gente de De Playstation Pero bueno No sé A lo mejor lo dejo así Y ya tomo por culo Tiritititititititititititititim Vale Vale Vamos allá Vamos a jugar con esta Bueno Nosotros en Compety Nos cambia de server De vez en cuando Y se nota cuando jugamos A 15 de ping Cuando se toca 60 ¿A qué juegas tú? ¿Huli? ¿CSEGO? El blanco usted de PS4 Tiene un buen número De gente jugando De play 4 Sí Bueno Dentro que cabe Solamente se puede jugar A Bueno Suerte se puede jugar A duelo por equipos Tú Solamente Hostia tío Como no ha muerto tío Lo deja una bala Vamos Literal Ah El valorado Oye ¿Qué pasa? ¿Que nadie quiere Coger la bandera? Tío Pasan de largo ¿Sabes? La puta bandera Lo tienen ahí Y pasan de la mierda Neutralizado Yo tío ¿Cómo que no mueres Compi? Joder tío Me ha visto el cabrón Ah claro Y luego ya el run Y unas pocas cosas más Joder coño Por si tú juegas cosas Padre No tienes tanto tiempo Para jugar tantas cosas Compi Tengo yo tiempo Ni No ¿Qué coño es eso tío? Buah Me cagan Todas sus putas Madres Las tardes son largas Poño y tan largas Me cago a los muertos No tengo tiempo No tengo tiempo yo Para mí Para nada Me ha tocado ese Eh Pasa de mí Ahí tío No atrevéis a la bala Hay dos Si te bajas No sabes uno Que hacer ya Ah bueno Vamos por delante Es verdad No He fallado muchas balas Tío Me cago en los muertos Que rabia me da eso Eso sí que me da rabia Múltiples aviones espías hostiles Detectados Eh pues se ve bien Este mapa No se ve mal Coño tío Pensaba que había otro por ahí Había visto ese perfectamente Y pensaba que había otro Ok bien Muy bien Está ahí Hay un espía hostil Situado en fiel Dios Que asco de peña Chaval Que asco de puta peña Tío Onda primo Vaya francazo Me acabo de llevar Ya por lo menos Esta escopeta está muy chetada Ah mierda Que no tengo No tengo Dos kills De estos Bueno Este mapa Mítica No me acuerdo Este mapa Es de raid De Black Ops 2 ¿Me puede creer que Pensaba que era Compi Compi mío Te lo prometo Pensaba que ese tío Era compañero mío Todavía no habéis ganado Seguid de vista Tío Con mi coño Saben que espía Sí tío Me rayo muchas veces Porque saben Dónde estoy En cada momento ¿Sabes? Avión espía hostil Situado encima Joder Es dejar de puto mirar Tío El timing que tengo Debería De verdad Flipante Dejar de mirar Aparece Madre mía Está muy guapo Deberían sacar Más mapas Como este Pues sí La verdad es que sí No te digo yo que no Pero que sean creados Por ellos No remasterizados ¿Sabes? Entonces estás pagando Un juego que es Una remasterización No tiene puto sentido Casi lo mato Pero bueno Se ha quedado ahí Casi Está metiendo Un tonto en el respawn Esto no atraviesa Como en Black Ops 2 No sabía que estaba yo Ahí tío Tengo que darme ahí Esto es el AK-47 Tío Confirmo Agente hostil abatida No se mueve de ahí Aquí Baker Autorizo Andanado de arminería Tío Ahí Tío Te puedes creer Ese tío Él nota Ese tío Es un mujer Ese tío Es muy puto cerdo Todo el puto Rato ahí Campeando No lo he matado yo Lo he dejado A un toque de vida Hum No lo he dejado ¿Dónde está? ¿Pero qué coño me aparece por la espalda, tío? Que me ha dado la guardia entera, supongo, ¿no? ¿Por qué otra cosa? No veo a nadie, tío No veo a nadie Fantasma, ninja Tiene todo el chaval ese Tío, me cago en los muertos Tío, que justo mala suerte tengo, conmigo 25 o 26 Allí campeando, el hijo de puta Está campeando allí el perro asqueroso de mierda El enemigo ha tomado B Sí, me matará y todo Sí, me matará y todo Como menos tendré bien la clase en este arma, tío Y por eso Bueno, tú ves que en todos lados hay un nota, tío En todos los putos lados hay un tío Tres Os habéis dado cuenta, chavales Que cada dos por tres me aparece O un nota por la espalda O tres a la vez Ay, se me ha ido, tío Se me ha ido muchísimo el arma Pero vamos a ganar la partida Míralos, no Asco de tío Puto cerdo, no se mueve de ahí, tío What the fuck Tío, la repetición de eso Madre mía Múltiples aviones espía hostiles detectados Máquina letal neutralizada Cada victoria alza un poco el telón de aseo 33-33 Estas partidas parece que son de competitivo, tío Mira este, mira este Este se ha pegado una campeada aquí Dios mío de mi vida, tío Qué asco de peñito Qué asco de puta peña Tito, 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 tí Tito, 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 tí Tito, 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 tí Así yo también campeando a muerte Te saca toda la racha Sí, tío Es que No hay otra De verdad Es que así Es imposible, tío Vale Me voy a quitar un momentito Lo de Que me deje ya, coño ¿Dónde están los ajustes? Vale Vamos a desactivarlo A ver qué me puedo encontrar Porque a lo mejor cambia mucho la cosa Esto que es Velocidad Esto es velocidad Vale No se acostumbra Sí, tío No le queda otra No le queda otra Que acostumbrarse, la verdad Porque si no te acostumbras a eso No sé ya En qué vamos a llegar, ¿sabes? Pero es eso, tío Totalmente Si no te acostumbras a eso No No puedes hacer nada La verdad Un momentito Esto lo puedo borrar Lo puedo borrar Ahí está Vale Pues Vamos a jugar con esta Y vamos a jugar con gente de Playstation 4 A ver Cómo se juega Y a ver cómo juegan Todos son de consola Sí, tío Hay prestigios altos Bueno Por eso creo que ellos son Que son prestigios altos Porque cómo Oye, pero aquí no se puede subir Necesito el Supresor de fuego, tío 100% No lo he visto, tío En medio del fuego No lo he visto Me mata el de allí Buah, chaval Vale, vale Se nota Se nota que No somos gente del PC Y eso me congratula ¿Dónde está el enemigo, tío? En serio Mi compi no ha pegado Ningún disparo Se la apoya, eh Con la espalda, tío Con la espalda, tío Hostia, tío Vale, vale, vale Muchas balas Necesito pegarle Con este arma, eh Y los notas Me arrebentan Muy rápidamente Mi compañero Mi compañero La tengo puesto De tomarse un café Al hija de puta Y no la ha matado Granada aturdidora Arrojada Buena ¿Charlie? Aquí viene uno ¿Cómo la avizan, tío? Vamos a probarla Pues bueno No es mala, eh Ah, ahí está Disparando La falta Me es buena Tiene un parecido A la fama ¿Sí o qué? Habrá que probarla Me ha aparecido Por la espalda, tío Qué raro ¿Cómo coño sabes Que estoy ahí, tío? Es que me disparan A la cabeza Los cabrones Yo lo dispararé Lo tiraré después ¿Qué van a tirarla ahora? Me he cargado a uno A dos, perdón Perdemos, bravo Buah, tío Más adelante Pruébala Vale No sé qué arma Es más dicho La verdad No tengo ni idea Estamos perdiendo la bandera ¿O qué? La far Vale Me ha dicho la far Y la far Me gustaría también probarla Porque parece que en Warzone Va muy bien La MP5 va súper bien Aunque parezca que no Pero la MP5 va súper súper bien Tomad los objetivos Tomamos C Necesito imágenes de aviones El enemigo ha tomado A Center B-608 Tomamos B Coño No No Ni lo he visto ¿Sabes? Me ha gustado más la MP5 Va súper bien Aviones espía hostiles detectados Avión de contraespionaje Enemigo en camino Las medallas de este juego La verdad que me gustan Bravo, asegurado Buah, tío ¿Por qué falla tantas balas, tío? Avión de contraespionaje hostil Situado encima Lampo, granada Vale, tío En serio De las mejores de los guardias Me dicen que son una marca de diferencia En el resto de las otras armas Yo creo que sí, tío Perdemos B Lanzo granada Vale, qué pena, tío Había cuatro Ahí había dos más Bueno Me contó que ahí yo Me conté con la piña Vale Hostia, un T4, tío Hostia, qué pena No estaba bien No sabía que se podía subir por ahí, ¿sabes? No sabía que se podía subir por ahí Lo destruido Tío Objetivo eliminado ¿Dónde están? No los veo Y me mata a mí Y a mi compañero, ¿no? A mí también compañero, a mí me la mata ¿Estás haciendo toda la porra en ataque con la metedora ligera o qué? ¡Joder! Victoria 56-26 Por lo menos hemos quedado positivo, tío Por lo menos Vamos, tío Vamos, tío Sin duda La BB-5 es la que marca diferencia, tío Para mi gusto ¿Para qué nos vamos a divertirte? Me voy a cargar de mientras, tío Tiene nada de batería Voy a rellenar la botella de agua que tenga más Sí Tiene nada de agua que tenga más Tiene nada de agua que tenga más Tiene nada de agua que tenga más Tiene nada de agua que tenga bañada Toma la simple Peta En la 감 incrementado el avión Chavales, voy a ir un momento por agua Ay, ya estoy aquí, ufff, mapa de express Ah, me gusta Mola, mola Esto sí, así sí Vale, a la BB5 necesito Necesito editar un poco Tengo silenciador Ufff Vale Tengo silenciador Ok, me gusta Eso me gusta Vamos allá A ver cómo se juega no para de express Si está bien remasterizado o no Totalmente igual, ¿no? El enemigo ha tomado a Muerto por ahí Por el medio del mapa Vale Primero baja Sí, por aquí hay gente, ¿no? Mira dónde coño disparas No, hostia Había dos, tío Qué pena Había dos notas ahí, tío Qué hijo de puta Qué cabrón Bueno, cuánta gente había dicho Qué mal lo he hecho Tomamos alfa A ver si me mata No se muere No me han visto, tío Vale Amenaza erradicada Están todos por aquí Sí Lanzo una granada de fragmentación En el blanco Nadie por aquí El enemigo ¿Pero qué hay un noto por aquí o qué? Bueno, esa Buah, chaval Me la ha jugado muchísimo ¿Te lo vas a pillar con lugar? No lo sé, tío Todavía no No sé si me lo voy a pillar o no La verdad Ese accesorio, tío Que muestra a todo el mundo La puta polla, eh Se están yendo de la partida Esto pinta bien No os despistéis Me ha recordado Al Por un momento Esa mira y ese arma así Me ha recordado totalmente Al Battlefield, tío Ah, este soy yo, ¿no? Exactamente El retroceso es de Que tiene La mardita MP5 Es flipante A ver si me puedo sacar El helicóptero, tío Vamos, me parece un poco feo Que en una ronda de partida De este Me haya sacado solamente Once bajas No, 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 no Me mato, me mato Asegurado Campeando uno de arriba Y el cabrón con el AK-47 Por aquí Enemigo suprimido No Hostia, tío ¿De dónde pongo Que sale el cabrón este? Bueno Perdemos A Tomamos C Arriba, tío Lo he visto tarde Lo he visto tarde Lo he visto tarde ¿Dónde va ese tío Con el arco? Coño Cuántas balas Me ha pegado Hostia Tres balas Y están muertos Uy, ese arma es muy buena, eh No, no, no Sú About Tres balas Empires Las piernas win Tres balas umas Tres balas Entonces într Imposible tío Vamos a probar esto Este arma ¿En serio? Vale, estaba encampeándome Me estaba esperando Esta es la fama tío, mira Mierda Por cierto, me ha hecho sin marque Tío, el double tap Muchas veces no funciona bien Lo intento hacer Pero muchas veces No me funciona Tío, no ha visto nadie de esa gente Voy a tirar el... Venga ya, hombre No te lo crees ni tú ¿Esto qué es? Arco de combate listo Arco de combate Y le pega un flechazo y no muere O sea, la cosa Le pega un flechazo de verdad Y no muerto ¿Esto qué coño es? Paquete de ayuda enemigo en camino Aseguramos B Buena Objetivos casi cumplidos Hay que conseguirlo Ataque inminente de artillería detectado Ataque de artillería en camino Hostia, cuánta gente había ahí Tío Buah Lo que he fallado, chaval Pero por qué no vais todos Coño No entiendo Va una granada De verdad, eh La gente no va por la puta bandera, tío Voy a probar el AK-27 ahora Voy a probar el AK-27 Y creo que va a ser la última partida Que no lo voy a probar Va muy bien La verdad No estoy ni... No sé, es que lo mejor es por la hora Haré más directos de este Vale, pues este estará hasta el 4 Hasta el 4 próximo O sea, tengo varios días para hacer directos De que lo utilice Call War Y lo intentaré Básicamente Lo intentaré probar A ver qué tal va el juego Y... Vale Esperemos que vaya bien La verdad Porque No me está disgustando Las cosas como son El juego este no me está disgustando Para nada Así que... Bueno, por cierto, chaval Estoy hablando bajito Porque mis padres están acostados ¿Vale? No quiero hablar tan fuerte Porque si no Me van a pegar una hostia Este arma... Este arma... Quizás una culata vaya mejor Se te escucha bien Vale, vale Lo digo A ver si no me vais a estar escuchando mucho Y claro Es como Empieza a gritar Se formó una gozadera aquí ¿Sabes? Seco, seco, seco Chaval Tengo la garganta Hoy he comido sin beber agua, tío Tenía tanta hambre Que digo Mira Toma por culo Tengo mucha hambre No quiero beber agua Pero ahora Guau Ya voy por la segunda botella ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Voy por la BB5 Vamos a jugar un poquito Ay, no me he creado la clase, ¿no? No me la he creado, tío ¿Me la puedo crear aquí? Uf Esto me encanta, tío Esto es la polla Me encanta Eso es un punto muy a favor Eso es un punto muy a favor El tema de... De quedarte a la puta clase Mientras empieza la partida, tío Me encanta Vamos allá Bueno, no, de crear la clase esa La que pasa por el forro, ¿no? ¿O cómo va? Voy a ir a sacar a Paco un poquito Vale, ahora Es que digo A ver si no ha cargado bien Vale, efectivamente No me ha cargado bien Este... Este mapa no me gusta Me trae muy malos recuerdos Lo he escuchado Ah, estaba aquí Yo no puedo comer Sin beber Ahora tengo que estar muertísimo De hambre Tío, pues la verdad Que tenía un montonazo De hambre Y digo, mira Me ha tomado por culo Después veo agua, ¿sabes? Y al final No he vivido agua Hasta que Hasta que no empecé el directo ¿Sabes? Buah, tío Tiene que matar a mí Yo tomo la suerte Uff, me ha dejado muy tocado Oye, pues no va mal El área 47 Apenas tiene retroceso Buah, tío Mira de aquí Esa torre Deberían quitarla, tío Las cosas como son Vale Ay, no lo he visto, tío No lo he visto para nada El nota ese Putos matos es de los cojones Vale Ahí un nota No, que Dios no ha querido matarme Solicito avión espía encima A ver De dónde se los nota Están todos allí ¿Dónde está, coño? Está ahí, ¿no? Tío, mucha gente Tengo que ver mucho Al disparar al AK ¿O no? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo lo veo de puta madre, tío El AK no se mueve apenas, eh No se mueve Para nada Aseguramos bravo Hostia Hostia He terminado Lanzo una turdilota Disponible para su uso Vale Vale He llevado a uno Vale 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 No, mierda, tío, hijo de puta Qué pena Bueno, ahí veo uno, eh Ah, tengo fantasma Hostia, no lo he visto, tío No lo he visto Así lo he matado yo Madre mía ¿Cuánto voy? Hostia, tío, pues 21.9 que voy, eh No es tan mal Me gusta ese arma, tío Me gusta ese arma bastante, oye Está muy chulo Va bastante bien Ay, venga, vamos allá Pero lo que no me gusta de este juego es el tema de las rachas, tío De que la gente se saque rachas aunque mueran y todo Eso no me gusta Pero no le dejo la mata, tío, no A lo mejor me he imaginado Yo no quería esto, pero bueno Pensaba que tenía el trofe Vamos en cabeza Va muy bien, eh El AK-47 Me la voy a jugar Tomamos, Charlie Tomamos, Charlie Vale Otra vez, cobre este Eh, pues mira, triple baja No está mal Vale Me quiten el radar Guau, tío Me ha visto del tiro Uf Me ha visto, pero vamos Va una granada Perdemos El enemigo tiene A Aseguramos C Va muy bien, tío El AK-47 Va súper bien ¿Qué dice? Ni una bala Pero no vaya ahí Me lo hundió Paquete de ayuda Enemigo En camino Qué pena Aquí, quién hay Perfecto Perfecto Amenaza Amenaza a erradicar Uf Tomamos, Alpha El enemigo tiene Uf Uh, chaval Seguro el tocado de vida Madre mía, tío 50 puntitos Hemos perdido Alfa Me ha visto, tío Me ha visto que te quedas helado Vale El AK El AK es mucho AK, tío Es que había uno Porque había muerto mi compi Y había visto la calavera Que no sé exactamente Donde estaba Perdemos, bravo La victoria está cerca Conseguidla y vámonos a casa Vale Cuidado Cuidado Perfecto, sí, señor One in three 14 Vamos a echar la última partidita Y necesitamos aquí el directo, tío Muy buena Muy buena Muy buena Vale, vamos a coger otra arma Vamos a coger otra ermita Guay, no lo voy a mí Un cubete novia Madre mía, se ha sacado la porra, chaval Bastante guay Bastante guay la partida Oye Quiet Alyra Negra ON Vale, vamos a hacer Para crearnos una clase rápida Vamos a poner unos fusiles tácticos Quiero probar las AUK, tío A ver qué tal va Ahí como van a la A. Yo creo que tiene que ir bien. La verdad. Voy a morar, es de coja, fío. Una partida muy chula. No ha estado mal, la verdad. Me conozco muy bien ese mapa porque lo estuve jugando mucho tiempo en la beta y en la alfa. Y se nota un montón. Cuando juegas mucho tiempo ese juego, wow. Se nota mucho, se nota mucho. Ha estado bien, la verdad. No ha estado mal. The Pine. Ofu, este mapa es el... Buah, este mapa no me gusta. Este mapa no me gusta nada. Este mapa es el SIDA más grande del mundo. Por la tontería, llevas casi 3 horas directo. Se me han pasado volando. Llevo, no, casi 3 horas, no. Llevo 3 horas y 7 minutos. 8, ahora mismo. Se han pasado volando, muchas gracias, compi. Eso significa que te lo estás pasando muy bien, tío. Me alegro un montón. Vale, venga, pues... Vamos a jugar. El mapa del puto centro comercial. Creo que es el peor mapa que he jugado. La verdad. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Debería haber matado a dudas. Debería haber matado a un rafagote, pero no ha sido posible. Tío, de verdad. Voy a jugar después otra partida para jugar extremo. Ah, no, no puedo jugar extremo, coño. Esto es como una de... Joder, es que no veo a nadie, coño. No, la puta. Me voy a quedar con la gana de jugar extremo, tío. Aseguramos, bravo. Dios es. 0-4 que voy. Muy mal. Muy mal, búho. Muy mal. Vale. Tío, tío. De verdad. Que asco. Voy a tener que salirme de este mapa, eh. No me gusta este mapa para nada, tío. Es que lo puto odio. El enemigo tiene B. Joder, tío, de verdad. Qué gente más puta cerda, tío. De verdad, eh. Qué ascaso de mapa, tío. Aviones de enemigo en camino. Imposible jugarlo, tío. Es que paso de jugar. Es que paso de jugar esa puta mierda, ¿sabes? Voy a jugar. Voy a jugar en Knackertown y el carajo. Uf, de verdad. Es flipante, tío. La peña como... Vale. La gente como juega, tío. Es que es imposible. Madre mía. Sí seco, padre. No, pues nivel 32, eh. Qué tontería. Hay puntos dobles, por cierto. Hay que ganar el cartón. Me esquiva en tanto los freaky, pero bueno, me gusta eso. Hay que ganar el cartón. Sí, tío. Sí, tío. Ya no es por una partida buena. Ya es poder jugar normal y corriente, tío. Que la peña campea mucho, tío. Y no, de verdad. Me da putosida, ¿sabes? Ve a la gente jugando así. No, vamos allá. Joder, tío. Vamos a atravesar las putas armas. El enemigo ha cambiado el punto caliente. Punto caliente en disputa. Ventaja. Lanzo una aturdidora. Yo, tío. Qué asco. Como se ponen ahí campear. Lanzo una aturdidora. Vale, hemos hecho cambiar respawn. El siguiente spawn es atrás nuestra. Ah, que hay una en la casa. Ojo. Va a una rada. Punto caliente asegurado. Hostia, tío. La puta esquina, tío. Hijo de puta. Bueno. Disputando el punto caliente. No. El C4, tío. El C4. Vamos. No, mierda. Me estaba esperando una. Me estaba esperando una nota. Punto caliente en disputa. Punto caliente perdido. Lanzo una granada de fragmentación. Vale, está campeando, tío. El hijo de puta está campeando. Punto caliente localizado. Blanco eliminado. Me cago sin munición en ese momento. Me cago sin munición en ese momento. y me cago sin munición en ese momento. No. si o que? todo el contenido gratuito? eso no sabia yo es que no hablan de campeando no? no vale siempre hay mucha gente habia ahi tio? oh shit madre mia tia en plan menos el pase de batalla que tienes que comprarlo si quieres la de king armor pero a mi me la suda el pase ya yo no compro ni pase ni polla bueno yo lo compro una vez para probarlo y no me parecia mal pero claro porque jugaba en ese momento pero ya ni juego no me ha disparado tio no me ha disparado el muñeco es mas que lo he visto no lo de consigo lo que esta gratis fuera claro es lo normal ah mio que himno esta ahi arriba cuanto vamos tio? vamos ganando pero en serio me mata con un china led tio? mmm interesante vale vale hemos perdido el punto caliente punto caliente identificado punto caliente identificado solicitorio que salia encima estos aliados descargo a ese descargo a ese no no ah no asistencia me han dado ostia que hijo puta descargo a ese descargo a ese descargo a este muy bien punto caliente perdido punto caliente aseguro en serio de verdad muchas veces pienso que poco daño que poco daño hago ahi estaba super tocado punto caliente perdido punto caliente punto caliente asegurado punto caliente asegurado vivo eliminado vivo eliminado puto cerdo tio micrófono de campo hostil destruido micrófono de campo hostil destruido perfecto campeando tio y al final jijiijiiji todos campeando tio allí una vez se tiene un retroceso raro este arma vamos 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 215 tarda mucho en tirar las piñas tio no se si las piñas son buenas o no punto caliente controlado tarda mucho en tirar las piñas tio no se si las piñas son buenas o no punto caliente controlado hay otro mas un avión de contraespionaje enemigo en camino avión de contraespionaje enemigo en camino la espalda no esto que 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 triple triple chaval jajaja triple con el coche tio las voy a ostia me ha matado de la i se puede matar de la i ostia vale vale eso no lo sabia yo que no 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 Bueno, chao